¿Qué es la experiencia de los trabajadores? a ver a qué me estoy refiriendo con esto bueno, la denominamos una herramienta tecnológica para la toma de decisiones a nivel de cuenca hídrica se enmarca dentro de la gestión integrada del recurso hídrico de alguna manera si me permiten quisiera leer el primer punto que creo que es fundamental y el profesor Orsolini seguramente va a reforzar este concepto pero dice el agua tiene una función vital en el medio ambiente y es un factor clave del desarrollo económico y social y la última es decir la anteúltima, perdón el enfoque fragmentado tradicional ya no es viable y un enfoque más holístico para la gestión del agua es esencial esto es un poco la razón fundamental para el enfoque de gestión integrada del recurso hídrico si me permitían hacer esa de acuerdo a la Asociación Mundial para el Agua es decir las siglas están en inglés lo mismo que acá la gestión integrada del recurso hídrico es decir define a la gestión integrada del recurso hídrico como un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad del ecosistema esa es la definición de gestión integrada del recurso hídrico y como pueden observar a la derecha una representación esquemática de una cuenca hidrográfica que creo que todos más o menos estamos en condiciones de identificar las fases para una planificación e implementación de una gestión integrada del recurso hídrico también se pueden resumir en este cuadro fundamentalmente los objetivos nacionales es decir una política nacional que es provincial y que es municipal y que es comunal es decir que de alguna manera se orienta verticalmente y fundamentalmente creo que nosotros a través de esta herramienta podríamos ingresar tanto en el análisis del estado de los recursos hídricos como en el monitoreo de la evaluación fortaleciendo es decir a los tomadores de decisión que definen las políticas estratégicas hídricas para luego implementarlas para luego perdón determinar el plan de implementación y las acciones que llevan a la implementación la cuenca de trío que acaraña en la provincia de Santa Fe es decir si bien es una cuenca bioprovincial nosotros solamente nos estamos enfocando en la provincia de Santa Fe posee más o menos unos de 1500 kilómetros cuadrados hay 6 departamentos es decir la división política de la provincia implica 6 departamentos en esta cuenca baja que se denomina también aproximadamente en las 20 ciudades y la principal actividad productiva económica como lo hemos visto ayer para los visitantes es la agricultura intensiva voy demasiado rápido con el español para los compañeros Hélder ¿está bien? ¿sí? me había olvidado por ahí iba muy rápido bueno como dice como dijo Gustavo en la presentación que me precedió es la zona núcleo de de la producción agrícola en Argentina pertenece a la zona de la pampa ondulada dentro de lo que es la pampa húmeda ustedes ven acá la provincia de Santa Fe la botita y el circulito donde más o menos nos orienta a la totalidad de la cuenca su entrada en ruta nosotros le denominamos ruta 15 que es más o menos la zona de Arteaga o de Cruz Alta Cruz Alta provincia de Córdoba allá Cruz Alta no se considera no consideramos para nuestra simulación el aporte que realiza el arroyo tortugas y de los cuales en este último tiempo ha traído bastante complicaciones fundamentalmente por la magnitud del aporte a aguas abajo al río percarañal es decir nosotros no lo estamos considerando en la simulación si bien consideramos el aporte a través del valor de caudal de ingreso en este punto denominado ruta 15 los principales afluentes son el arroyo Cañada de Gómez el arroyo de los leones y después acá no aparecen en la en la no aparecen acá pero acá tendríamos el canal cerodino aguas abajo de la estación de Pueblo Andino por aquí más o menos y y el canal acá que no recuerdo el nombre a ver si los compañeros me parece que es ¿el Nardo? sí, sí no me va a salir San Justo me sale pero no es está bien es un canal acá menor aguas arriba de la estación de Pueblo Andino esta herramienta tecnológica que nosotros denominamos para la toma de decisiones incluye diversas fases desde de manera horaria podríamos leer este este gráfico que podría ser un buen resumen es decir en la parte derecha serían los insumos de esta herramienta para luego ir finalizando en la parte izquierda los resultados de esta herramienta o el output de esta herramienta entonces por ejemplo un tema fundamental son los datos de clima bueno creo que no no quiere decir un dato fundamental es el clima mapa de suelos de toda la región es decir piensen que son 3500 kilómetros cuadrados es decir que deberíamos tener caracterizado el clima el mapa de suelos con sus parámetros tanto estructurales como hidráulicos en este caso agregamos las técnicas de ascensoramiento remoto o análisis de imágenes satelitales para determinar el uso del suelo es decir nosotros necesitamos determinar cómo se usa el suelo qué es lo que se qué es lo que se planta cuál es el manejo del suelo que se hace para eso realizamos entrevistas con los productores que nos permitieron de alguna manera simular el manejo de este cultivo todo este insumo que podemos ver de acá entraría en lo que sería el modelo numérico que se llama SWAT el Soil and Water Assessment Tool es un modelo que desarrolló la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y como eso como bien dijo Margarita nosotros estamos en un modelo continuo nosotros lo estamos utilizando a paso mensual pero la modelación se puede hacer a paso diario y en este caso en nuestra primera aproximación a lo que sería un soporte de decisión nosotros analizamos distintos escenarios de utilización de fertilizantes para evaluar la eficiencia en el uso del nitrógeno en los cultivos y en los suelos de la zona entonces de alguna manera acá está entre líneas de trazo porque por eso yo mencionaba que esto sería el objetivo final de nuestro trabajo y aún nos queda por continuar mejorando fundamentalmente la disponibilidad de datos que es de lo que voy a hablar ahora y de lo que creo que es interesante porque es uno de los obstáculos de mayor importancia es decir bueno esto es lo que yo les mencionaba en la agrografía se lo denomina como un modelo de simulación agro-hidrológico porque además el forzante de todo el sistema es la hidrología pero posee un núcleo es decir un núcleo de ¿cómo es Marga? ¿un módulo? un módulo un módulo de crecimiento de planta es decir de sistema planta-suero entonces por ese motivo lo llaman modelo de simulación agro-hidrológica los datos de entrada si necesarios para de alguna manera correr el modelo era lo que yo les mencionaba es decir acá se suma por ejemplo el modelo digital de terreno que me va a determinar la topografía y a su vez la divisoria de cuencas el clima si sea lluvia radiación solar humedad viento los suelos los usos del suelo si sea agricultura si es urbano la identificación de los cultivos es decir en ese uso de suelo que va a ser utilizado para agricultura es necesario determinar qué rotación de cultivo cómo se hace qué tipo de cultivo y en todos los años nosotros simulamos del año 93 hasta el 2013 y se tuvo que realizar para los 20 años y además a través de las consultas y entrevistas con los productores es decir por ejemplo fechas de siembra fechas de cosecha la utilización de fertilizante la fecha de aplicación la cantidad de aplicación dependiendo de los cultivos fertilizantes herbicidas como así también las rotaciones gracias y como resultado de estas simulaciones yo puedo obtener realizar análisis de inundaciones análisis de erosión de suelos análisis de calidad de agua superficial y subterránea análisis de calidad de suelos también y obviamente la producción agrícola ahora el hecho fundamental para poder aplicar esta herramienta tecnológica como así también cualquier modelo numérico es la necesidad de contar con observaciones de la realidad es decir observaciones en campo las observaciones de la naturaleza porque sin esos datos no es posible calibrar y validar esos modelos entonces yo un modelo numérico lo puedo correr si puedo ser un usuario si puedo descargarlo de la página oficial de la Secretaría de Agricultura lo bajo puedo correrlo y me va a dar un resultado ahora ese resultado está bien o está mal para que esté bien es necesario tener observaciones del sitio de la cuenca donde lo voy a aplicar y es ese y ahí viene un poco la idea de contar las experiencias fundamentalmente los obstáculos que hemos encontrado en nuestra zona de estudio que no es no es propiedad exclusiva de la cuenca del río Gargaranía en general en la mayoría de las cuencas de nuestro país nos vamos a encontrar con la misma problemática y con los mismos obstáculos que es la falta de datos es decir de observaciones sistemáticas de variables climáticas en el caso particular bueno no es el dato que nosotros nos encontramos es de caudales diarios en la estación de Pueblo Andino en la totalidad de la cuenca del río Gargaranía la única estación activa de caudales de niveles y caudales y una curva HQ es en Pueblo Andino es decir hay una estación por más o menos 50.000 kilómetros cuadrados que es la totalidad de la cuenca nosotros estamos analizando solo 3.500 en el resto de en el resto del territorio no hay ni siquiera datos de bueno de suelo ni de de caudales es decir la falta de datos es aún más es aún mayor entonces bueno nosotros de alguna manera teníamos ese panorama y en diciembre del 2012 hicimos nuestra primera salida de campo es decir nos propusimos salir al campo es decir salir al territorio y comenzar a generar nuestros propios datos porque sin esos datos no íbamos a poder trabajar o el alcance de nuestro de nuestro trabajo iba a ser meramente el análisis o o ser un usuario de un modelo numérico y no de realmente estar interpretando la realidad que nos ocurre en el medio en el territorio la primera salida de campo la hicimos en diciembre del 2012 tanto Margarita como yo tomamos nuestro propio coche y recorrimos aproximadamente 500 kilómetros eso es más o menos lo que nos demanda una salida de campo que se puede hacer en un día o dos de acuerdo a las tareas entonces lo que quiero lo que quiero manifestar acá es la información generada a partir de de salir al territorio en diciembre del 2012 fue el caudal de ingreso en ruta 15 que ese era un valor fundamental para nosotros porque nos resumía todo el aporte de la cuenca aguas arriba es decir el resto más o menos de los 45.000 kilómetros cuadrados que son una partecita chiquita de Santa Fe más casi la totalidad en Córdoba se resumían en este en este punto para nosotros era fundamental conocer el caudal de ingreso otro tema fundamental fue el uso del suelo es decir a través de imágenes satelitales y de salidas de campo también determinar cuál es el uso del suelo es decir identificaciones de cultivo y en este caso también encontramos limitaciones metodológicas porque la identificación de cultivo a través de imágenes satelitales requiere la determinación de firmas espectrales de cada cultivo y es una tarea bastante compleja en el sentido que es muy difícil poder ir para atrás con la información es decir nosotros lo comenzamos a hacer en 2013 fíjense que es el último año de nuestra simulación y no pudimos determinar prácticamente 19 años anteriores porque ya el tiempo se nos había pasado es necesario en cada año agrícola salir al campo y con un GPS y tomar aproximadamente 50 puntos para cada cultivo y decir bueno en la totalidad más o menos de la cuenca diría esparcidos de manera homogénea y representativa identificar qué es lo que en cada campo en cada punto con latitud y longitud hay sembrado eso lo hicimos tanto para la cosecha de invierno como de verano solo eso lo pudimos hacer en el 2013 porque el 2012 y el 2011 ya se nos había pasado entonces es muy difícil con las firmas de espectrales determinadas en un año ir para atrás entonces eso también fue un obstáculo muy importante en este caso y a través de nuestra salida al territorio comenzamos a trabajar con gente de la Universidad de Córdoba que es la que utilizan los ADSP que son los instrumentos acústicos para realizar aforos a través de un contacto que nosotros ya teníamos previo de trabajos anteriores y bueno como ellos de alguna manera también estaban trabajando en la cuenca y llegaban hasta el límite político de la provincia de Córdoba yo creo que fue en septiembre del 2013 hicimos el primer aforo es decir gente técnico de Córdoba que invadieron la provincia de Santa Fe sin permiso y aforaron la totalidad del sistema creo que fue la primera vez que se aforó la totalidad del sistema del río Cacarañá es decir el río Cacarañá más río Tercero y río Cuarto y otro punto fundamental también es que como producto de nuestra salida al territorio fue la determinación de calidad de agua y suelo en siete puntos que nosotros determinamos de ruta 15 de San José de la Esquina en la ciudad de Cañada de Gómez aguas aguas arriba del aporte que le hace el arroyo Cañada al Cacarañá en el parque Sarmiento es decir aguas abajo de las piletas en Pueblo Andino en Cacarañá es decir en esos siete puntos tomamos muestras de calidad de agua y fuimos a un bueno y vamos a un laboratorio de medicina a realizar determinaciones de concentraciones de fósforo y de nitrógeno fósforo y nitrógeno porque son los indicadores que acá los químicos me ponen dando la mano de fertilizantes de la práctica agrícola entonces eso lo hacemos en un laboratorio si yo aprendí a manejar una pipeta me metí un laboratorio me dieron un guardapolvo blanco me enseñaron a usar un espectro fotómetro y determinamos concentraciones de nitrógeno y de fósforo en agua superficial y subterránea como les comentaba eso fundamentalmente el gran obstáculo fue o es lo sigue siendo la disponibilidad de datos aún así creo que reconocer ese obstáculo no nos impidió salir al territorio y comenzar a generarlos y creo que una de las las cuestiones positivas que que significó haber salido al territorio fue tomar una real percepción de la dimensión de la variable observada es decir antes a lo mejor sabíamos más o menos si una un área aproximada pero desde que nosotros agarramos el auto y manejamos 500 kilómetros un par de días y conocimos 10 ciudades y conocimos 4 intendentes o 4 secretarios de medio ambiente de cada comuna y conocimos 2 o 3 productores y también el contacto con las escuelas producto también del desafío es decir es como que la cuestión se fue bueno participamos también nos hicieron participar de la primera reunión de un de un comité de cuenca diría de lo que es el río de la cuenca del río Carcarañé en la provincia de Santa Fe empezamos a trabajar creo a partir de este año con la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe conocimos los actores políticos o los decisores de alguna manera es decir estamos creo estamos andando y me parece que eso es un buen indicador aún así reconociendo los obstáculos y de alguna manera las limitaciones que tenemos pero me parece que que la rueda comenzó a a andar entonces en este sentido somos optimistas de que de que hemos por lo menos roto esa inercia inicial y que bueno que lo que viene obviamente creo que no va a terminar nunca porque el tiempo sigue pasando las lluvias siguen ocurriendo los problemas siguen apareciendo pero pero por lo menos vamos conociendo más vamos aprendiendo más y y nos vamos conociendo entre todos los actores involucrados así que me parece que es sumamente positiva la experiencia simplemente esto quería decirle no aburrirlos tanto con con fórmulas ni con gráficos ni resultados simplemente contar una experiencia así que damos lugar ahora después a Hugo que seguramente va a ser mucho más rica que la nuestra así que eso siempre gracias bueno aplausos